Así es, vamos pa'lante Sueña futuro, Venezuela ¡Ahí vamos! La mano arriba, el sol se asoma Dale la vuelta, sueña futuro Vamos Venezuela, vamos a abrir caminos En nuestro destino, este futuro Vamos a progresar, vamos a trabajar Pa' salir de la pobreza Con la gente yo voy convencido estoy Llegaremos a esa meta Lo vamos a lograr, vamos a superar Todas nuestras diferencias Aquí estamos toditos unidos Y esto va tomando fuerza La mano arriba, el sol se asoma Dale la vuelta, sueña futuro Vamos Venezuela, vamos a abrir caminos En nuestro destino, este futuro Con mi gente mor La mano arriba, el sol se asoma Dale la vuelta, sueña futuro Vamos Venezuela, vamos a abrir caminos En nuestro destino, este futuro La mano arriba, el sol se asoma Dale la vuelta, sueña futuro Vamos Venezuela, vamos a abrir caminos En nuestro destino, este futuro El sol se asoma